Discutiremos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la mejora de la transparencia de la información sobre la ejecución de la inversión del sector público. Para saber cómo ajustar el déficit público, en primer lugar, es necesario saber quién y cómo se gasta. Esta iniciativa tiene por objeto un mejor control del gasto público del sector público estatal. El 18 de mayo tiene que cumplir con la presentación de un plan de austeridad. En un mes y medio tendrá que presentar una reestructuración del sistema financiero y ya no queda tiempo para llevar a cabo todas las reformas estructurales que se le viene reclamando desde fuera. Es decir, que Zapatero tiene que hacer en siete días lo que no ha sido capaz de hacer en 18 meses, que es la fecha desde que le venimos reclamando que haya una austeridad y un control del déficit público que nos ha llevado a esta situación. En segundo lugar, incluiremos una proposición no de ley sobre el control parlamentario de los mandatos de la Cámara. A lo largo de todos estos meses han asistido ustedes a un buen número de votaciones en que el Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, el grupo que apoya al Gobierno ha perdido la votación o se ha sumado a la votación para no perderla. Y esos mandatos parlamentarios no han tenido, sin embargo, una traducción en una actuación por parte del Gobierno. Con esta iniciativa lo que pretendemos es que al inicio de cada periodo de sesiones la vicepresidenta primera del Gobierno comparezca en el Congreso a los diputados a dar cuenta del balance y el cumplimiento de los mandatos de esta Cámara.